Una industria que no piense en cliente es una industria que no va a poder avanzar. Gracias a las nuevas tecnologías, el propio cliente va a tener en su casa la posibilidad de configurar el producto, identificar el producto que quiere y, por supuesto, personalizarlo. Yo me pongo un ejemplo muy tonto. Tengo una aplicación, quiero un panquero, un pantalón, yo me lo configuro, yo pongo mi color, yo pongo el precio, yo pongo todo. Eso llegará, entiendo yo, por una orden de servicio a la fábrica y las propias máquinas podrán hacer perfectamente lo que sería el tema del producto y llevármelo a casa con la distribución que ahora mismo tenemos en Amazon. Pero lo que creo que es aquí importante, y por encima de la mesa, es que la industria 4.0 debe ser siempre algo orientado también al empleado. La industria 4.0 nunca debe acabar con lo que sería el empleado, sino lo que debe trabajar fundamentalmente es poner en valor al empleado, que tiene un conocimiento sobre la fábrica, que tiene un conocimiento sobre esfuerzos importantes, para que sea él el que realmente esté gestionando las máquinas. Es decir, conciliar la productividad de las máquinas con la productividad de empleados es perfectamente plausible. Ese es el futuro. Si realmente la industria 4.0 o las industrias de futuro no están orientadas al cliente y al empleado, pues no lo hacen. ¡Gracias!